Los cánticos del público de Colón, responden los detalleres, hay un gran marco para esta Copa Argentina que se disputa en Rosario por fútbol para todos, en todo el país y se viene ahora sí Luque, por atrás aparece Luque, y el de frente Trull se recupera, Luque quiere algo más, Colón sobre el final del primer tiempo, buena maga de Luque, va Luque González. Ahí está Saiz, intenta la media vuelta, va el goleador, jugó para Reino, está habilitado. Cuando pasa por ese 0, por el 10 a Iliapán, aparece el fuego de Tarniento. Y entonces aprovecha Colón, son muy rápidos los dos delanteros que tiene, buena pelota de Muñi. Así tiraba, Mato, gool, aso, gool. Vuelve de cabeza López, viene quedando la pelota otra vez para entrar en Urribarri, observa el área, centro de Urribarri, el cabezazo, gool. El balón viene para Medina, Medina va a tirar al centro buscando a Sebastián Matos, Matos con la marca de Caire, centro al medio, ahí está Olivares, le rebotó la pelota, sin embargo insiste Olivares. Gol, gool, gool. No señor, no hubo nada. La cuestión que pegó en el palo y se salvó señores Colón. Y así era gol. Aquí se viene Alario. Yo escucho un pito. Opa. Uy, saliendo Callejo. Callejo para definir por la revancha, Callejo. Gol, gol de River. Gol de Pisculichi. Alario, gol. Gol de Colón, Alario. Para decirle que no, ahí está Ferreira, gol. Gol de River. No, ahí va Callejo, va Callejo. Chiarini. Aquí está Funes Mori. Gol. Está para pegarle, va Pavón. Chiarini. Si lo mete, gana River. Vaqueo. Atajó Brown, atajó Brown, atajó el arquero. Garnier, el entrerriano. Aquí está Garnier. Gol. Sigue Baurri. Barri. Gol. Ganó River. Panini. Gol. Gol. Parentini. Gol. Parentini. Becerra. Gol. Por el envío, Santiago Prín. Gol. Santiago Prín. Ahí va Ferracuti. Gol. Gol. Fioriti. Gol. Poblete. Gol. Chao. Gol. Gol. Va Eguren. Eguren. Atajó el Genotti. Barbosa está afuera. Gallegos con el centro que va llegando al área. Medina. Sale de la misma. Medina. Luciate. Brown, el rebote. Altamirano. Sí. Gol. Gol. Espera Conti. El envío que viene para Bastián. Villalba. Guanchope. Pequeno, Guanchope. Va a subir y Puceto. Ganó Puceto. Dejó en el camino a Clemente Rodríguez. Se está pegando Guanchope Ávila. Tengan manos. Sí, señores. Penal. Hay manos, Ortiz. Penal. Que corresponde al globo. El otro quiere evitarlo. Guanchope, Guanchope, Guanchope. Guanchope, Guanchope, Guanchope. Guanchope, Guanchope, Guanchope. Guanchope, Guanchope, Guanchope. Guanchope, Guanchope. Gol. 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 González. Le quedó a Ramírez. Pero Pumpido. Segundo palo para Pardo. Gol. 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 Sc version. El papel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! Queda para que se proyecte Martito Zenesi Zenesi enganchó Zenesi con derecho Levanta centro para el lunes ¡Cabezón Torreniero! ¡Gol! Centro de Rojas que viene Se cierra Se la saca la arca en el buche ¡Gol! Alan Ruiz para pegarle a esa pelota Empieza la definición de la Copa Argentina por penales 16 avos de final Así está Alan Ruiz La orden de Merlos Blandi Corta carrera de Estigarribia Perfilado ya Estigarribia Este Zenesi Se mueve Burian Zenesi Mueve sus dos brazos Uno y uno Navarro ¡Frisley! El tercer penal para San Lorenzo ¡Moucher! ¡Leguizamón! ¡Leguizamón! Si convierte Castro Clasifica a San Lorenzo ¡Castro! Llegará al centro de Rodríguez Para ponerla adentro El golpe de cabeza Un equipo alternativo de la Casuso El envío llegará para Rodríguez ¡Va la pulga! El toque de pulga para buscar Esparza Metió su cuerpo para Dula Castro Que es difícil moverlo, ¿no? Sí Mirá que mal que salió el arquero ¡Oh! ¡Va la pulga de goleador! ¡Leguizamón! Bernardi A ver este Pierotti ¡Y! ¡Y! ¡Y el remate contra el palo izquierdo Y gol! ¡Gol! ¡Y se viene en contra! ¡Leguizamón! Mirá que bien escapó ¡Leguizamón! Si tira al centro Está guardando Dalús Vendrá al centro Para Dalú ¡Gol! ¡Gol! pasa bien por Bernardi rompió el molde, se metió en el área, viene Bernardi saca al centro Bernardi, segundo palo, Legui, gol gol que juega Maniana iba Colón con Giancala gol si lo mira, a ver lo va a perder, centro para Mano a mano con Murián, va Silva Silva frente a la pelota Vortiz, Ortiz tapó, atajó González Metile González Metile repiquetea Tiga Rivia García García Moreno y Altamirano, Moreno Toma Carrera y Pine y Pine otra me salió va Olivera Olivera quinto estamos atrás el Pulga sexto penal estamos 4 a 4 Campana Colón el Pulga intento vamos el Pulga viene el Pulga y el Pulga